Porque yo dije que con esta metodología, así como va, el Morena se convertiría, y ya va por ahí, en el partido político más corrupto de América Latina. Es lo que va a hacer. Bueno, pues ahí está, se van a engullir las circunstancias autoras. Los cideicomisos, bueno, están los órganos académicos que dependen de CONACY, como el CIDE. ¿Por qué quieren tragarse los cideicomisos sin haberlos estudiado? En este trabajo que es de 40 páginas, están todos, todos los cideicomisos con traición y tantos, ¿verdad? Unos cideicomisos del ejército, ellos los van a quitar. Ni siquiera saben de qué están hablando. O se introducen las que están de educación pública, otros serán escuelas libres y autónomas, que son descentralizados, como el Colegio de México, como el CIDE, que se van a engullir todo el programa nacional para extracer a petitos autoritarios. Hablan por hablar, mía. El gran peligro de México es la restricción animal, antropoide, de cuatro o tres. ¿Votos, tres? 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 Entonces, dijo un amigo mío, la policía, el control social del gobierno ha robotizado a la policía. Entonces, les da miedo que haya instrucciones que vayan contra la roboteación. Yo estoy seguro, ni una están ni una, ni una, y además, porque no puede, no saben las operaciones. Y de otra parte, la Corte va a ganar. Yo pienso, hablado con muchos juristas, que la Corte va a declarar en el pleno, por unanimidad y busca la ley, no puede ser otro, pues tiene que votar. Se levanta la mano diciendo que es constitucional, que es tema para la vida. Ahí no hay de que, sino de que todos van a votar en contra de este atraso. ¿Cómo están amigos? Excelente, excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Hemos dado seguimiento en este canal desde hace mucho a la evolución de este desacuerdo que tiene Porfirio Muñoz Ledo con Moreno. A veces he dicho, ¿qué demonios hace ahí? Pero luego entiendo que lo que hace ahí es más fuerte. Porque salirte y darles la oportunidad de que te vayas y no seas incómodo, pues beneficia a Morena. Pero estar ahí, ser parte de Morena y levantar la voz de esa forma, sí los quiebra, sí los deja muy mal parados y los muestra como lo que son. El partido más corrupto de América Latina. ¡Brutal! Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Un videíto más. Suscríbase al canal si es posible. Hoy no vino Bimbo. Me han estado preguntando por Bimbo. Hoy no, pero mañana sí traigo a Bimbo. Estaba durmiendo. De hecho está durmiendo aquí al lado, pero no lo puedo, no lo puedo jalar, está jetón. De verdad que sí. Suscríbase al canal, ya les dije. Dele click a la campanita, dele like al video si le gusta. Dele dislike si no le gusta. Gracias de verdad por sus likes. Saben ustedes lo importante que es el like ahora en todos los videos. Ahora y siempre, más que nunca. Y gracias a los que están donando. De verdad, desprenderse de un peso en tiempos de pandemia. ¡Híjole! Vale, vale brutal. Es un símbolo. Decía una amiga que qué bonito que están donando. Le digo, bueno, pues nos están ayudando. La verdad es que yo me resistía mucho a pedirles, pero cuando vi que el canal se estaba complicando mucho por el tema del algoritmo, dije, pues es hora de que nos ayuden y nos han estado ayudando. Es la hora, es la hora y se logró. Pero yo le decía a ella, a mí me gusta cuando donan, no tanto por el dinero, sino porque de verdad es como si lo reconocieran a uno. ¡Ay, cajón! Dices... O sea, que alguien se desprenda y te done, pues es porque estás haciendo un trabajo bien. Gracias. De verdad lo valoro mucho. Mucho, mucho, mucho. Y no he tenido de verdad tiempo, pero quiero hacer la lista de los que donan para poderlos saludar, para poderlos saludar y darles las gracias. Los he visto, los he registrado. De verdad es que, pues si se dan cuenta, en el chat les contesto en cuantito están donando. Y de ahí se me vienen a memoria varios que continuamente están donando siempre. Gracias a todos. Vienen programas en vivo. Ya vienen programas en vivo pasando la pandemia. La pandemia, perdón. La elección. Es igual de desastrosa. Pasando la elección, en la postelección, vamos a tener un programa en vivo o dos, pero no van a ser en este canal, van a ser en el canal alterno. Y ahí voy a platicar con ustedes y ahí vamos a estar chacualeando y vamos a estar platicando y va a haber la oportunidad de agradecerles personalmente en vivo a muchos, a muchos de los que ayudaron durante esta crisis del canal. Oigan, pues Muñoz, le doy fuerte, fuerte. Yo creo que de todas las declaraciones que ha dado Porfirio, esta es una de las mejores. O sea, sin duda, es una de las mejores. Decir que Morena es el partido más corrupto de América Latina es brutal. A mí me gusta cómo suena. A mí me gusta que Porfirio lo haga. A mí me gusta que lo haga, pero además... ¿Saben de dónde tomé el video? Lo tomé, espero que no me lo censure, lo tomé del canal de Aristegui. O sea, están ocurriendo cosas. Lo tomé del portal de Aristegui Noticias. Aristegui Noticias tomó la nota y la presenta como tal. Y así le pone a Aristegui Noticias de título. Muñoz Ledo dice que Morena se puede convertir en el partido político más corrupto de América Latina. Es buena la nota, déjenme decirles. Verla en Aristegui me late más. Me late más. Déjenme subirla. Miren, ahí está Aristegui Noticias. No sé si se alcanza a ver. No, no sé. Se ven zapatos nada más. Bueno, son los comerciales de Aristegui. Pero bueno, es el portal de Aristegui Noticias. Y me gusta que esté ahí la nota. Eso es bueno. Eso es bueno. Ya sé, es una chaira y no le creas. Troll, es una traicionera. Troll, es una doble cara. Se ponen loquísimos. Están dándose condiciones al interior del partido de López Obrador y de aquellos que no militan en su partido pero que lo acompañaron durante el proceso de buscar votos para ganar la elección y medios como Aristegui estuvieron siempre detrás de la lucha como lo hizo Grosso, como lo hicieron otros. Y me da mucho gusto que de pronto aquellos que lo acompañaron sean los primeros pues que estén exhibiendo que las cosas no son como tal. Prefiero un arrepentido que un pinche necio como muchos que siguen ahí en Palacio los de los intelectuales cegados y además haciéndonos creer que nosotros somos los equivocados. Bueno, pues Porfirio Muñoz le dice que que si es que Morena va en la ruta de convertirse en el partido político más corrupto de Latinoamérica brutal y luego de ahí anuncia Muñoz Ledo un frente para defender a los autónomos escucharon el audio a propósito de dice Porfirio Muñoz Ledo y anuncia que buscará defender a la corte a los órganos autónomos a través de un frente amplio de defensa de la constitución frente amplio de defensa de la constitución ¿cómo se llamará? el FADEP el FADEC el FADEC ya lo vamos a empezar el FADEC este no podemos dejar de recordar que Porfirio Muñoz Ledo es quien al lado de Cuauhtémoc Cárdenas pero Porfirio fue el el que le propone a Cuauhtémoc romper con el PRI en los años 80's cuando se iba a dar la definición del candidato del PRI y Miguel de la Madre pues finalmente decide que es Carlos Salinas de Gortari Porfirio Muñoz Ledo cuando ven él y Cuauhtémoc que las cosas no iban a ser como ellos hubieran querido rompen y hacen un frente democrático al interior del PRI que luego da en este movimiento con el nacimiento del PRD y de ahí Morena y de ahí toda la historia pero al final de cuentas Porfirio ha generado cambios en la en la geopolítica del país y suena interesante que ahora Porfirio nuevamente convoque a un frente a un frente amplio de defensa de la constitución que impulsará junto con académicos juristas jueces periodistas intelectuales y ciudadanos la defensa de los órganos autónomos se trata de que defendamos la constitución reflexionando y haciendo propuestas de defender la autonomía de las instituciones como el INE INEGI INAI y todos los órganos autónomos constitucionales producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores indicó Muñoz Ledo quien aseguró que esto es aparte de la oposición al gobierno y fuera de la coyuntura electoral actual es decir que se agarren porque pasando la elección comienza este frente amplio en un primer momento dijo impulsará amicus curae ante la corte por las posibles acciones inconstitucional con constitucionalidad perdón que pretenden prolongar el mandato del presidente máximo del tribunal Muñoz Ledo se dijo preocupado por las tendencias concentradoras de poder que percibe en la actual administración y que considera sumamente peligrosas pues pareciera estar rodeado de gente de derecha que lo llevan a que no sea un gobierno de izquierda pues yo siempre se los he dicho aquí lo que menos parece Obrador es un un presidente de izquierda un dictador sí y un dictador bananero confirmado bueno pues por lo cual señaló es necesario pararlas todas estas intenciones que tiene de aquellos que que según Porfirio de aquellos que están induciendo a López Obrador ay pobrecito de López Obrador vamos a parar esto es el momento de pararlo es un momento por la restauración de la democracia punto además se manifestó en contra de lo que llamó robotización de la 4T que pretende repetir sin razones ni reflexión una serie de propuestas si bien reconoció algunos excesos en el INE afirmó que es una institución con autonomía creada e impulsada por luchadores democráticos cuya institucionalidad es importante defender claro empezando por el papá de Lorenzo Córdoba un hombre de la izquierda de todo el tiempo que acompañó a todos estos y que impulsó cambios importantes en la vida democrática del país empezando por el papá del que hoy está en el INE la autonomía fue un avance democrático y se le ataca sin razón pues el gobierno está en contra de todo organismo autónomo indicó Muñoz Ledo quien presumió que esa autonomía fue resultado de una lucha en la que él mismo participó es correcto es correcto al ser consultado al respecto sobre si el presidente López Obrador pues tiene esta esta intención Muñoz Ledo dijo ser respetuoso de las decisiones que tome el presidente pero sin duda sigue sigue censurando sigue opinando contrario a las libertades que ellos enarbolaron desde los años ochentas López Obrador ha sido también cuestionado al respecto y han confrontado a Porfirio la prensa y a López Obrador cada vez que Porfirio habla le preguntan a Obrador y ahí va el regreso y Obrador a lo de Porfirio me llamó la atención dijo que no pretendía opinar y que respetaba lo que el diputado federal opinara dijo que es una decisión del diputado si piensa armar este frente amplio y que ahí no se va a meter bueno está en su derecho fíjense que dice López Obrador está en su derecho y es libre como legislador se tiene más autoridad yo no comparto ese punto de vista pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta somos libres dijo expresó López Obrador quien volvió a la cargada en contra de los órganos autónomos por considerar que no han hecho nada por la sociedad en general esos órganos autónomos con los que él ganó la elección está muy interesante está muy interesante miren se sigue siendo Porfirio un necio romántico sobre la izquierda nacional y todas estas cosas pero pero miren en el fondo conociendo ustedes y yo hemos conocido a López Obrador más que nunca en estos dos años y nos hemos dado cuenta que López Obrador es orgulloso a más no poder rencoroso vengativo y que se las toma personal y bueno pues ahí está el tema ni siquiera van a dejar que se reelige Muñoz Ledo dice el dirigente de Morena que está registrado como PT que Porfirio ni siquiera presentó su solicitud de registro como candidato Porfirio lo niega Porfirio dice que no que el que miente es el dirigente o pseudo dirigente de Morena ahí se la cobraron ya no va a ser diputado y si no es diputado pues le quitas el foro le quitas el presupuesto que jodido que jodido por parte de López Obrador que un hombre que los ayudó tanto no de ahorita porque si López Obrador está ahí fue por la lucha que hizo Muñoz Ledo hace más de 30 años están sentados tras que los otros hicieron el surco para que ellos pasaran tranquilamente al que le tocó picar piedra fue a Muñoz Ledo y a muchos otros hombres de la izquierda y y que miserables se ven quitándole a a a Muñoz Ledo la posibilidad de que tenga la tribuna de que tenga los medios de que tenga el fuero que tenga el poder como legislador miserables de verdad es muy miserable la actitud de López Obrador se la cobraron a Muñoz Ledo Muñoz Ledo no tiene nada que perder ya lo perdió todo hoy lo que le corresponde con esa capacidad de asimilar que hace mucho daño poniéndose rebelde aún siendo de Morena no los va a dejar no los va a dejar y me llama atención porque es muy respetuoso es muy el señor presidente pero le mete sus chingarazos o sea si es sigue siendo un político de mucha altura porque nunca se refiere con una palabra mala a López Obrador ni lo insulta ni lo trata de ignorante como como otras voces que si bueno le meten unas madrizas no es muy muy interesante porque Muñoz Ledo sigue siendo muy respetuoso le pregunta algo de López Obrador y dice no yo yo respeto al señor presidente y pero finalmente está asestando unos golpes brutales que están ayudando a debilitar a Morena les duele les pesa muchísimos militantes del PRD puros puros se fueron a Morena porque vieron algunos de los dirigentes muchos de esos militantes están muy encabronados con lo que ocurre porque ni siquiera López Obrador gobierna como un presidente de izquierda y luego cuando ven lo que les hacen a los dirigentes que para ellos significa un símbolo pues se pero no hay peor si están ocurriendo cosas al interior de Morena sin duda sin duda y yo creo que López Obrador sabía que su movimiento no le iba a durar más allá del del sexenio yo estoy convencido y tan estoy convencido que por eso es que echa a andar varios partidos políticos para ver cuál funciona yo lo he dicho en algún otro espacio como en Cena de Grillos que no dejemos de ver Fuerza México o cómo se llama este partido de de la CATEM quien juntó cien mil obreros sindicalistas en el estadio Azteca y que ahí estuvo Obrador no perdamos de vista el verde ecologista y me sigue llamando mucho la atención que Claudia Sheinbaum utilice el color verde en la Ciudad de México como su imagen institucional y no el color guinda que es el color de Morena yo creo que se está anticipando a que Morena no le va a servir y en una de esas el relevo de Obrador va a ser hacia otro partido sacrificando 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 a todos los que va a dejar en Morena en fin veamos qué pasa por lo pronto se están dando con la cubeta porque Porfirio Muñoz Ledo aunque sea un hombre al que yo respeto mucho Porfirio Muñoz Ledo es de Morena y pertenece ahí sigue siendo sigue siendo de ellos y la madriza entonces es entre ellos se siguen dando hasta con la cubeta entre ellos y nosotros desde acá afuera pues nada más observamos y vemos como poco a poco se destruyen soy su amigo Miguel Quintana el Troll vamos a seguirle dando seguimiento a este tema y a muchos otros por lo pronto por lo pronto sigue avanzando la descomposición de este partido denle like si le gustó denle dislike si no le gustó suscríbase al canal si es posible un click a la campanita comparte el video gracias a los que donaron y yo los veo en un siguiente video vámonos 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 a la campanita a la campanita a la campanita a la campanita